Hola a todos Bueno pues ya me has presentado un poco Es verdad que tengo una experiencia en marketing bastante larga He trabajado pues en empresas de gran consumo En farmacéuticas muchos años Empresas en gran consumo como L'Oreal y Danone Y luego en empresas farmacéuticas de las más conocidas Pues hay Sanofi, hay Abbott o Novo Nordisk Y también he trabajado pues a nivel de agencias de publicidad Entonces pues sí, después de 20 años He dejado este mundo corporativo Y he echado bastante de menos Pues la falta de eficiencia que encontrábamos en estas empresas Y decidí dedicarme al tema de la agilidad aplicada al marketing Y ver cómo podría ser mensajero Y un poco profeta De que la agilidad sí se puede aplicar al marketing Tiene todo el sentido Y tiene beneficios que veremos a lo largo de la presentación Habréis notado que tengo un acentito Que es un acento belga No soy latino parlante, o sea, nativo Pero estoy casado con una española Y es como he aprendido el castellano Bueno, pues nada, sin más Os voy a compartir mi pantalla Y yo el tema de mi charla era este Vivir tanto tiempo sin agilidad El tanto tiempo se refiere a los 20 años Que he pasado en estas empresas multinacionales Y vivir o viviendo, diría, bastante frustrado Porque buscaba y estaba siempre buscando por más eficiencia Y no había forma de conseguirla Entonces quería empezar con un caso práctico Hace unos 8 o 10 años Era responsable de una unidad de negocio Que vendíamos productos farmacéuticos Y estos productos farmacéuticos Eran insulinas Son productos que se inyectan Y teníamos como problemática Que veíamos que los médicos Les costaba, los médicos de atención primaria Les costaba recomendar nuestro producto Y tenían problemas Para convencer a los pacientes De que empezaran a inyectarse Entonces, bueno, estuvimos mirando un poco Decidimos montar un proyecto Para ayudar a estos médicos Y decidimos meter, o sea, crear un producto En el cual íbamos a poner a disposición De estos médicos Unas enfermeras Que fueran a casa de los pacientes Para ayudarles y enseñarles Cómo pincharse la insulina Bueno, estuvimos ahí meses trabajando Buscando un proveedor Pensando en cómo hacerlo Y todo esto desde el departamento de marketing Y después de unos 8 meses Llegamos a un producto final Que dijimos, pues venga, vamos a lanzarlo Y será un piloto Lanzamos el proyecto Explicamos todo el proyecto A la red de venta Que lo tenía que presentar a los médicos Y fue un fracaso total Total en el sentido que No hubo ni un sencillo paciente Que se puso en este proyecto Entonces, ¿qué hicimos? Los de marketing La gente del departamento de marketing Dijimos, pues es simple Los que no saben venderlo Son los de ventas Y de ahí nos lavamos las manos Y todo el tiempo La energía y el dinero Que habíamos invertido En este proyecto Pues a la basura Entonces, ¿por qué os hablo de esto? Porque yo creo que estamos viviendo Y esto seguro que es una diapositiva Que la habéis visto en otras ponencias Estamos viviendo, como lo sabes En un entorno buca Un entorno que está cambiando continuamente Que es muy complejo Que está lleno de incertidumbres De volatilidad Y de ambigüedad Dentro de ese entorno El marketing también se ha cambiado Y se ha complexificado muchísimo Como decía Heidi Pues yo tengo 20 años de experiencia Cuando empecé a trabajar En marketing hace 20 años Nos dedicábamos esencialmente A anuncios en la televisión Anuncios en prensa Y anuncios de radio Yo, cuando empecé a trabajar No había ni email O sea que Todo lo que es el marketing digital Era algo que no existía Entonces, a lo largo de los años Pues se ha ido Complexificando muchísimo Y hay enormemente O sea, hay una multitud de medios Que están a disposición De los marketeros Para poder alcanzar sus objetivos Espero que estaréis de acuerdo conmigo Lo que pasa es que también El papel del marketero Por lo tanto Ha cambiado mucho Entonces, cuando uno dice Yo soy marketero Será marketero En algo muy específico Que sea content O contenido Que será email marketing Que sea SEO Que sea a nivel de diseño A nivel estratégico O sea, hay muchos tipos de marketing Lo que sí es importante Notar Es que En 20 años Yo Desde la experiencia que tengo La forma de gestionar el marketing No ha cambiado Estoy llevando a cabo Una encuesta Y de momento Pues tengo datos De unas 50 empresas De varios tamaños Y pregunto a los A los directores de marketing Que ¿Cuántas veces al año Hacen un plan de marketing? Y os puedo decir ya Que la mayoría me dice 80% De estos Directorios de marketing Hacen un plan de marketing Al año Luego cuando les pregunto ¿Y este plan? ¿Cuánto tiempo Tardáis en hacer este plan? Pues me dicen Entre Dos Y tres meses Para hacer el plan de marketing Después Cuando lo tienen hecho Este plan Pues se va a aprobar Y Se tiene que ejecutar ¿Verdad? Y la pregunta es siempre Después de que habéis Conseguido Que hayáis Conseguido esta aprobación ¿Cuánto tardáis En O cuántas veces al año Revisáis este plan? Y aquí Otra vez La mayoría nos dice Pues Tal vez Una vez al año Con lo cual aquí También estamos Poniendo Mucho tiempo Mucha energía En un proceso Que no siempre Tiene mucho sentido O que aporte Tanto valor A A los equipos De marketing Yo les hago También esta pregunta Les pregunto Oye pero Este plan Y el tiempo Que estáis dedicando Para hacer este ejercicio ¿Os Vale la pena? O sea ¿Lo encontráis Proporcionado el tiempo A los beneficios Que sacáis De esta planificación? Y aquí otra vez Tengo La mayoría Que me dice Que no Entonces A nivel de ejecución Hay otro tema también O sea Yo sí Cuando O cuando pregunto A marqueteros Siempre me dicen No es que estamos Súper liados Muy ocupados Estamos ocupados Con miles de tareas Lo que hace Que al final Estamos ocupados Con tantas cosas Teniendo Tan poco Foco Que Estamos perdiendo Tiempo Estamos perdiendo Tiempo Y hay estudios Como un estudio De McKinsey Que ha demostrado Que En la mayoría De los casos Los Programas O las campañas Desarrolladas Por los equipos De marketing Tardan Una media De 6 a 8 meses Para estar Lanzada ¿Vale? Desde el momento Que se inicie O se piense En la idea Que tenemos A la ejecución Y estoy hablando Aquí de equipos Tradicionales Pues Esto es mucho Tiempo perdido Segundo Es mucho Dinero perdido Porque también Hay muchas cosas Que los equipos De marketing Están haciendo Que no aportan Valor Y que al final No se ejecutan Y hay también Otros estudios Que demuestran Que al año Hay más de Un billón De dólares Que se pierden En proyectos De ese estilo Y al fin y al cabo La foto de la derecha Que tenéis Una persona Que está agotada En su teclado De ordenador Pues Esto representa Más bien Los equipos Los equipos De marketing Que están Haciendo Y llevando a cabo Un montón De trabajos De proyecto Y acaban Como se dice Aquí en España Hechos polvos O sea Hechos pebre No sé si se usa En otros países O sea Que están Acaban Destrozados Destrozados A nivel de energía Pero también Tiene un impacto A nivel de la motivación De los equipos Entonces Yo cuando dejé Todo este mundo corporativo Me hice la pregunta Pero ¿Existe una forma Mejor de trabajar? ¿Una forma Que nos ayude A ser Más eficiente? Y Me di cuenta Ayudado Porque Hay gente que me había orientado Un poco Que me dijeron Oye pues vete a mirar Un poco El tema de la agilidad Entonces Empecé a investigar Y se demostró Hace ya Más de 25 años Que los métodos Ágiles de innovación Han Permitido En el entorno De desarrollo De software Tener Grandes tasas De éxito ¿De acuerdo? Hay revistas Como Harvard Business Review Que están publicando Artículos O que han publicado Artículos Sobre este tema También Se ha demostrado Que consiguen Mejorar la calidad Y la rapidez Del lanzamiento En el mercado De nuevos software O nuevos productos Y por último Que se ha impulsado La motivación Y la productividad De los equipos De IT De desarrollo De software Entonces Claro Al ver esto Yo Y no soy el primero Hay muchos que lo han hecho Antes que yo Hay gente que se ha preguntado Oye pero Esto de la agilidad Lo podríamos sumar O aplicar Al marketing ¿Cómo funcionaría? Pues Antes de hacer Esta pregunta Yo creo que Hay que Destrozar Unos mitos Que son los mitos Del marketing ¿No? Primero Que los clientes Saben lo que quieren Segundo Que los marqueteros Saben Cómo proporcionárselo Y tercero Que no cambia Nada En el proceso De desarrollo De una campaña Por ejemplo Pues de estos mitos Deberíamos pasar A la realidad La realidad Es que Los clientes No saben Lo que quieren Pero descubren Lo que quieren Y los marqueteros También No saben Cómo proporcionárselo Pero descubren Cómo proporcionárselo Y luego Que hay que prever Algunos cambios En el proceso De desarrollo Si estamos de acuerdo Que estos mitos Son mitos La forma De trabajar Que es la forma De trabajar Waterfall Que es decir En un momento dado Tengo una idea Voy a desarrollar Esta idea Voy a construir Luego voy a lanzar Para aportar Para aportar A cabo De unos Cuantos meses Como hemos dicho Antes Por ejemplo En el caso Del marketing Unos 6 a 8 meses Para aportarle Finalmente Valor A mi cliente Pero mínimo Mínimo producto Viable Y en base A los feedbacks Que recibimos De los clientes Pues vamos a desarrollar Nuestro producto O nuestra oferta O nuestro servicio Bien Todo esto Pues hay gente Que ha desarrollado Hace 2012 Me parece Hay gente Que ha trabajado Sobre un manifiesto Del marketing Ágil O sea Al igual que existe El manifiesto Ágil Pues hay gente Que lo ha especificado Más bien Para el marketing Entonces Hay más valores Que los que pongo aquí Pero a mi me gusta Resumirlos En 5 puntos ¿Vale? Lo que si ven O lo que si han visto Es que están descubriendo Mejores formas De crear valor Para nuestros clientes Y para nuestras organizaciones A través De nuevos enfoques De marketing Entonces Lo que esto Estos equipos Han aprendido A valorar Es que Primero Es más importante Tener aprendizajes Y hipótesis Válidas Por encima De opiniones Y normas ¿Os acordáis De mi ejemplo Al principio De la charla? Os explicaba Que habíamos lanzado Un programa Para médicos Destinado A los pacientes Para ayudarles A inyectarse Insulina Este Proyecto Vino De realmente Opiniones Es algo que No habíamos No habíamos Ido A comprobar Con los médicos Con las redes De venta Ni con los pacientes El segundo punto Del marketing Del manifiesto Es la colaboración Centrada en el cliente Por encima De jerarquías Y silos ¿Vale? ¿Qué pasó En nuestro caso? En este caso Yo era director De la división Y yo estaba convencido Que este proyecto Era el que nos Iba a hacer triunfar Con lo cual Yo impuse De alguna forma Este proyecto A mi equipo En vez de tener Mis equipos Centrados En el cliente Y en este caso El médico Y el paciente Pues tal vez Si nos hubiéramos Centrado Y colaborado Con estos clientes Pacientes Para ver Cuál era la mejor Solución Para ellos Tal vez hubiéramos Llegado A otra conclusión Tercer punto Descubrir al cliente Por encima De predicción Estáticas Esto yo creo Que habla de sí Cuarto punto Planificación Flexible Adaptación Al cambio Frente a la Rígida Es lo que decía Antes La gente De marketing Suele Planificar Una vez al año Y esta planificación No se vuelve A revisar O poco ¿De acuerdo? Entonces También A nivel De marketing Se podría Aliviar El proceso De planificación Y tener Una revisión Más frecuente En el modo O a modo Ágil Y luego El quinto punto Muchos experimentos Pequeños Más que unas Pocas Grandes apuestas En el ejemplo Que di al principio De la charla Hicimos lo mismo Una apuesta grande Metimos mucho dinero Sí que hicimos Un piloto Pero ya veníamos Con una propuesta Totalmente Hecha No fuimos Con un MVP Podríamos haber Trabajado Un MVP Y haber ido Con un proyecto Que era un experimento Más pequeño Y haber desarrollado Poco a poco En función Del desarrollo De esto Del feedback Que recibíamos Entonces Entonces Claro Yo Veinte años Que pasaron Estas multinacionales No sabía Que existía La agilidad No lo sabía Y esto Sí que ya existía A nivel De desarrollo De IT Entonces Es un poco La razón De esta slide Ojalá hubiera sabido Ojalá Me hubiera enterado Que había una forma Diferente De trabajar Ojalá Hubiera salido Del silo O del hueco En el cual estaba Y mirando Solo a una forma De trabajar En general Y esto Aquí voy A revelar Unos datos Que Mis compañeros De Agile Sherpa Han ido Recopilando A lo largo Del año Heidi Te veo Sonreír Heidi Que son datos Que esperabas Me parece Les hemos hecho Muchas preguntas A gente A gente De marketing A más de 500 Empresas Y dentro De esta gente Hay gente Que ha aplicado ya O está aplicando Métodos ágiles Y otros que están Más en métodos Tradicionales Y en general Cuando les preguntamos A la gente Por qué motivos Están Aplicando Los métodos Ágiles La gente dice En la mayoría De los casos Que es para Priorizar Mejor Para Incrementar La productividad Para Acelerar La aportación De valor A los clientes También Para aportar Servicios O productos De más calidad Y también Para estar Más alineado Con los objetivos De la organización Entonces Les hemos preguntado También En el entorno Actual En el entorno Buka Los métodos Ágiles Os ayudan Y Más de 84% De los que Están aplicando Métodos ágiles Están diciendo Que sí Que los métodos Ágiles Han tenido Muchísima Importancia En un entorno Buka Les hemos preguntado También ¿Cuáles son Los marcos Que más usan? Entonces Al revés Del mundo Del desarrollo De software Donde Los agilistas Son Muy muy Estrictos En cuanto al modelo Que usan Lo que vemos Que es que A nivel de marketing Es más conveniente Usar Modelos O marcos Híbridos Es decir No vamos O no están Aplicando Scrum A la letra O Kanban A la letra Pero los Marqueteros Lo que hacen Van haciendo Un poco Una recopilación De lo que Más les interesa Y sobre todo Lo que más Conviene Al entorno De trabajo O de la empresa En la cual están Trabajando Entonces La gran pregunta Es Vale Perfecto Llevamos 20 años Trabajando así Pero esto Significa que Pasando a métodos Ágiles Somos Más eficientes O es mejor Que los Métodos Tradicionales Pues hay varios Estudios Que sí que han Demostrado Que a nivel De éxito De los Proyectos Cuando Uno Usa Métodos Ágiles El éxito O la tasa De éxito Es muchísimo Más elevada Que cuando Se utiliza Proyectos Tradicionales Tenemos El mismo Nivel de Proyectos Que tienen Una salida Regular Pero sobre todo Lo que es importante Es a nivel De éxito Mucho menos Fracaso Pero mucho Más Tasa De éxito Entonces Lo que También Hemos Recopilado De otro Estudio Es Que la Efectividad De las Tareas De marketing Según el Enfoque Que usamos Que sea Tradicional O ágil Pues Vemos Aquí En cada Una De las Columnas De color Azules Que los Métodos Que usan Una gestión De proyecto Ágil Son mucho Más Eficiente Para los Ítems Diferentes En cuanto A respuesta Está al cambio Es mucho Más Eficiente Trabajar Con Métodos Ágiles A nivel De priorización De los Ítems Que tenemos Que trabajar Es mucho Más Efectivo A nivel De tiempo De entrega A nivel De foco Al cliente Y esto Es algo Que me Parece Muy Importante Porque Al fin Y al cabo El objetivo De cualquier Organización Es aportar Valor A un Cliente ¿Vale? Y el último Punto Es el tema Del control De presupuesto Que también Los métodos Ágiles Ayudan Los equipos De marketing A ser mucho Más efectivo A este nivel Entonces Para los Equipos Mismos ¿Cuáles son Los beneficios? Aquí lo siento Sí que la Diapositiva Es muy Pequena Pero es Para deciros Y contaros Que hay Muchísimos Beneficios Para los Equipos Ágiles En cuanto A la Rapidez Para lanzar Nuevos O nuevas Campañas Nuevos Productos O nuevos Servicios Los equipos Son mucho Más productivos La efectividad En la priorización Del trabajo También es Mucho Mejor La habilidad De cambiar Rápidamente Y ser Efectivo Basado En el feedback Del cliente Mayor calidad Del trabajo Mayor Alineación Con los objetivos De la organización Mejora En la motivación Y en la moral Y en la moral De los equipos Y finalmente Una identificación Mucho más rápida A nivel De bloqueos Y de problemas En la ejecución Del trabajo Luego Como os he comentado El tema Del plan De marketing Lo que vemos Que los equipos Que usan Métodos ágiles A nivel De revisión Del plan De marketing Lo hacen De forma Mucho más Frecuente Porque si os fijáis 40% Están diciendo Que a nivel De planificación Hacen una revisión Cada mes A cada tres meses Para asegurarse Que están Bien alineados Con los objetivos Que los objetivos Tienen todavía También Enfocados Y que corresponde A las esperanzas O a las expectativas Perdón De los clientes Entonces Al fin y al cabo Es como Un piloto de avión ¿Verdad? O sea Un piloto de avión Cuando está planificando Su ruta Él sabe Que tiene que ir De un punto A A un punto B Pero ¿De qué tiene que tener Cuenta Cuando está pilotando? Pues él va a tener En cuenta Obviamente Las corrientes De aire El tiempo El tráfico Y todo esto Y esto lo va a hacer Que va A medida Del camino A medida Que va avanzando Pues va ajustando Un poco Su aparato Para poder llegar Al punto Final Pues es lo mismo Que tenemos que hacer Con los marqueteros En vez De tener un plan De marketing Que vamos a trabajar Muchísimo tiempo Sobre él Y Revisarlo Pocas veces Pero sobre todo Seguir este plan Sin sentido Y sin saber Si realmente Estamos aportando Valor para el cliente Final El método ágil Realmente Nos ayuda En esta Efectividad Y en esta Respuesta A las expectativas Del cliente Entonces Esto es un punto Que creo que es muy importante También Es que Dentro de los equipos De marketing Que están Trabajando De forma ágil También Se ha demostrado Que Todos Están Mucho más satisfechos De trabajar Con proyectos ágiles En lugar De una Metodología Más tradicional Entonces Al fin y al cabo Es lo que les decía Lo que es importante Es valor Para el cliente Porque si traemos Valor para el cliente Estamos trayendo También valor Para la empresa Y esto Nos lleva A un punto Importante Que es una teoría Que ha sido desarrollada Ya hace Más de 20 años Por un profesor De Harvard Que es el El señor Hesquet Que habla Del service profit chain Que es la cadena De servicio De provecho No sé si lo traduzco Muy bien Pero Va de esto De que Si el Empleado Está muy satisfecho El trabajo Que va a hacer Será mucho mejor Y la satisfacción Del cliente Será más elevada Si la satisfacción Del cliente Es más elevada La fidelidad Del cliente A la empresa O al servicio O a los productos Será más elevada Y los aumentos Los ingresos Y las ganancias Para la organización También van a aumentar Y todo esto Se va retroalimentando Con esto Quiero decir Que realmente Los métodos ágiles Ayudan Las organizaciones A ser más efectivas A tener equipos Más Empoderados Más autoorganizados Más motivados Que aportan Valor Poco a poco A los clientes Y asegurando Que al fin y al cabo Las organizaciones Tengan más ganancias Y más provecho Entonces La pregunta es ¿Son muchos Los equipos de marketing Que han implementado Ya métodos ágiles? Antes de pasar A la diapositiva Siguiente Yo voy preguntando Aquí en Europa Hay muy pocas equipos Muy pocas empresas Que están pasando A los métodos ágiles ¿Y sabéis por qué? ¿Por qué no lo saben? ¿Por qué no saben Que existe? Al igual que yo He estado ciego Durante 20 años Pues hay mucha gente Que no está viendo Lo que hay fuera ¿Por qué? Porque están en su día a día Están trabajando Con sus equipos De marketing Están haciendo Como siempre han hecho Están haciendo Lo mejor que pueden Pero no están Conscientes O no están Si conscientes O no saben Que hay algo fuera Que podría ayudarles A ser mejores En su trabajo Entonces Para contestar A la pregunta Pues la hemos hecho También en esta encuesta A unos casi 600 marqueteros Pues claro Esto es un panel Que viene Lanzado por Yal Shorpa Y este panel Pues ya incluye Un montón de equipos Que han pasado A los métodos ágiles Entonces Y la mayoría De estos equipos Si no me equivoco Están en Estados Unidos Entonces Claro Aquí ya vemos Que la mitad Ya están trabajando Con métodos ágiles Pero en realidad Yo estoy convencido Y aunque sea Un dato muy complicado De tener Tendríamos Un porcentaje Mucho O mucho más bajo Que el que tenemos Aquí en la gráfica Simplemente porque La gente no lo sabe Entonces También es importante Saber que hay barreras O sea Que hay muchos obstáculos Que impiden Departamentos de marketing A aplicar El enfoque ágil Plenamente ¿Vale? Y muchas veces Lo que vemos Es que hay Aparte de la falta De conocimiento Cuando ya lo saben Cuando ya saben Que existe esto Hay una falta De formación Hay muchas empresas Que dicen No, pero es que En mi empresa Los procesos actuales Funcionan bien ¿Y si funcionaran mejor? Pero no se lo plantean Porque ya están Satisfechos con esto Y ya sabéis Que los agilistas Tenemos Una Un moto Que es el El de la mejora continua Pues yo creo que En estas empresas Es también a nivel De mentalidad Hay que trabajar La cultura También a nivel De procesos Y formas de trabajo Luego hay otras empresas Que dicen que les falta Talento adecuado Para esto Pero esto no es una excusa Yo creo Porque cada vez Hay más gente Que se interesa A este tema Y les podríamos ayudar A implementarlo Hay falta de soporte Por parte de la dirección Y esto es un punto Muy importante Porque implementar Y empezar a trabajar De forma ágil A nivel de marketing Requiere realmente Un cambio A nivel de cultura Y un soporte Y un apoyo Verdadero Del management De los niveles Altos de la empresa Porque vamos a trabajar De forma muy diferente Con equipos Con equipos Autoorganizados Con equipos Multidisciplinares Etcétera Luego muchos Dicen Pues me faltan Herramientas Pues para esto También estamos Los que sabemos Si les podemos ayudar A implementar Estas herramientas Y luego típicamente No, es que me falta Tiempo Bueno Yo creo que Y esta es mi conclusión Si el cambio Que deseas ver O sea Que tenemos que ser El cambio Que deseamos ver En el mundo ¿Verdad? Entonces Si vemos Que hay oportunidades A nivel de nuestras Organizaciones Para poder trabajar mejor Hacer que la gente Se sienta mejor Que esté más orgullosa Más satisfecha Porque aporta más valor A los clientes Y que al fin y al cabo Las organizaciones Estén más Rentables Pues yo creo que Cada uno Y los que somos A nivel de Líderes En las organizaciones También tenemos que Hacer que este cambio Ocurra Y nada más Daros las gracias Espero que no haya Ido demasiado rápido Y estoy dispuesto Y abierto Y encantado De escuchar A vuestras Preguntas O comentarios ¡Adiós! ¡Adiós!